Música Buenas Elisa, hoy tengo el placer de hablar contigo de esta serie nueva que has, la que protagonizas y bueno, lo primero que voy a preguntar es que tal? Pues estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar aquí en el Festival de San Sebastián presentando esto a la prensa y recibiendo las primeras sensaciones porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto y de repente compartirlo y tal, ahí hay unos buenos nervios la verdad Y viene el drama de Merlí, un drama que ya te confesan privado, que es una serie que me encanta y que me gusta siempre recomendarla y te voy a preguntar este personaje que ha sacado de ti que es diferente a los otros que has hecho Mira, creo que esta serie está muy bien contada porque llena de complejidad a los personajes durante 12 años, entonces entre capítulo y capítulo vemos las puntas de los icebergs de lo que les está pasando a los personajes en aquel momento, pero claro, como ha pasado el tiempo había huecos que se tenían que rellenar, que les ha pasado para llegar a donde están ahora, etcétera, etcétera. Creo que hay algo de esto que los guionistas son tan buenos y está todo tan bien pensado que consigue que los personajes estén contados desde un lugar muy fundacional a su origen, incluso su herida, ¿sabes? Y creo que a mí con mi personaje he entendido muchas cosas de ella, había cosas que me tocaban en teclas que yo podía compartir, no compartir pero sí entender y no te voy a contar más porque te contaría la serie, pero sí que es verdad que creo que no es tanto el qué sino el cómo está escrito y el cómo están de bien contadas las relaciones, ¿sabes? Y eso creo que es muy... Y además que hablabas de leases temporales porque entre capítulo y capítulo, como han dicho ahora, son dos años, eso también es un plus para el espectador, ¿no? Imaginarse un poco, reimaginarse un poco esos dos años entre capítulo y capítulo, ¿no? Claro, yo es que lo que tengo mucha curiosidad es de saber qué opina la gente porque nuestra cabeza tiene todo tanto sentido y yo creo mucho en esta estructura y además me parece súper arriesgada y me parece una genialidad contarlo así y haberlo rodado también así, es un aprendizaje increíble, pero sí que tengo ganas de saber sensaciones y o sea, no me puedo imaginar, yo no puedo ser una espectadora normal, pero a mí me flipa y yo conecto. O sea, a mí el primer capítulo que hemos visto hoy, a mí me llama mucha atención, o sea, a mí el capítulo me deja con ganas de conocer el camino de todos estos personajes. Yo creo que en parte es por lo que tú estás diciendo, por el guión y porque son personajes que su historia llama mucho la atención. Sí, yo creo que sí, porque el contexto está tan bien contado, todo está, se han documentado muchísimo esta gente para escribir todo esto durante mucho tiempo, entonces yo creo que está todo muy bien armado, ¿sabes? Y creo que la sensación, a mí me pasaba leyendo esto los guiones, que la sensación no es de, ostras, ¿qué pasará? Sino de, pero ¿qué ha pasado antes para que ahora estén aquí? Y creo que eso se va manteniendo. Hay una frase clave que dice tu personaje en el primer episodio que me ha llevado muchísimo la atención, que se lo dice el personaje de Ale Moner, que es una revolución que va hacia la nada, o sea, que no se revoluciona al final nada, ¿no? Una revolución que partió de la nada y que derivó hacia la nada. Sí, esto, claro, habla de un fin, ¿no?, al final, pero sí que habla de un apocalipsis, ¿sabes?, colectiva. Y hay un libro muy bonito, bueno, hay un libro que se llama En éxtasis que nos leímos antes de empezar a rodar con un prólogo brutal de Oleake. Este prólogo tiene como una esencia de lo que para mí me cambió la visión de lo que era la ruta, que es este celebrar y este despertar en colectivo. Recomiendo esta lectura, me hace mucho la pena. Además, a mí, con la sensación que me voy de poder ver el capítulo, es que es muy aprehensivo la serie, se conecta muy rápido con los personajes y sobre todo porque puedes sentir con ellos de que al final han pasado unos años y todavía siguen viviendo la nostalgia y están como un poco vacíos después de estos años, no sé cómo se vacíen, están vacíos por dentro de alguna manera, entre comillas. Sí, claro, ahora sí. La verdad es que el capítulo 1 fue curioso de rodar porque las relaciones de los personajes en aquel momento sobre todo se basan en lo que fueron en el capítulo 1, y como fue lo primero que rodamos, sí, fue curioso como entrar desde ahí, de contar un grupo de amigos y lo primero que ruedas es esto, como este reencuentro. Pero sí que es verdad que lo que dices tú del paso del tiempo de las relaciones, creo que esto es muy guay porque intuyo que esto va a conectar con diferentes edades también, porque como entendemos la amistad, ya hay ciertos vínculos que yo, teniendo mis 27 años ahora que tengo, ya me resuenan muchísimo. Imagínate si tuviera 40, ¿sabes? Y ha dicho Monse, que es un viaje de la oscuridad a la luz. 100%. Pero al final, ¿tú personas que sale a la luz o con qué consecuencias sale a la luz? Porque yo creo que es un viaje que deja muchas heridas, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando se habla que es un viaje de la oscuridad a la luz es porque empieza en el 93 y ves la evolución hasta el 81. Entonces, ese viaje es que va hacia atrás. Entonces, es como que, como se ha comentado antes en la rueda de prensa, por una parte todo el contexto de la ruta es como que se va limpiando, 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 hasta llegar al origen de dónde nace y cómo nace un grupo de amigos con 18 años, con ganas de pasárselo bien, ¿no? O sea, al final es cómo llegas ahí. Y por eso creo que es un viaje de la oscuridad a la luz. Pero también tiene que ver con una visión externa, no solo en cómo están ellos, sino en cómo se... qué lectura hay de la ruta también. Yo también se hará un viaje muy interesante porque también es un poco... como ciertos conceptos de las personas que han sido la última. Por ejemplo, la buena amistad, cómo cambia a lo largo de esos años, cómo esos son jóvenes y un poco más ingenuos y cómo llegan a la treintena y cómo cambian todas esas cosas, ¿no? En esos. Sí, sí, cien por cien. ¿No han hablado de esos conceptos? Sí, sí, cien por cien. Y cómo... sí. Sí. Y cómo han gestionado muchas cosas de las que les han pasado y... sí. Y el dolor, ¿por qué no? Bueno, pues, Elisa, que la serie va fenomenal, que la veamos y que le guste mucho a la gente cuando se destrene, que te vaya tú muy bien a ti personalmente. Y que ojalá hubiera drama 2. Ojalá hubiera drama 2. Pero bueno... ¿Se ac 14 yakini del año? ¿A dónde eran grandes traffic.